El FAA 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 Con la ley, que caminan con el sol y que van a estar en el como dicen mi hermanito Todos los primeros y un villaste, es prueba del revés Otra vez King Como s logaruto a su tertioo, que emp입ba el cabello Y da llamadas estandes en juegra O sea, aunque quieras cambiar, no somos ustedes Te escribes, si no, no lo quiero, mami Que no quiero algo más bien Seguirá siendo así Si bien no es el delincuente, en medio de lo este Y donde aprendes a cuidar mi vida, fuerte lo que puede Tras estas mi gente, es que no es la muerte Porque si algo no lo quiero y voy a hacerlo hasta la muerte Los ríos a la pistola, aquí hay hasta la chola Solo buscan manitas que no quieran estar solas De todos los pasados, que siempre lo hacen ¡Vamos con las ch��adas gente! ¡Tedo, junio, no tenemos ser! O cuando lo quiero a mí, de lo que traigo pa' ti Es la libro, te quiero morir o no lo quiero pa' mí Y voy a hacerlo hasta el fin, es la misma forma de invitar O cuando lo quiero a mí, de lo que traigo pa' ti Es la귀, MICHAEL STA accounts O cuando lo quiero a mí, de lo que traigo pa' ti O cuando lo quiero a mi, voy a hacerlo hasta el fin, es la misma forma de invitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!